Presupuesto a debate Ciudad de México El Universal, Gustavo de Hoyos o Alcer, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, solicitó ayer realizar un debate democrático para la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación 2019. Es importante que su diseño se realice con estricta responsabilidad, siguiendo la incorporación plural de las voces pertinentes, informadas e interesadas, y que sea resultado de un debate profundo en el que se definan con la participación social las prioridades gubernamentales, dijo el líder patronal. The Hoyos-Walcer añadió que el presupuesto debe elaborarse partiendo de cuatro claves, planeación equilibrada en el gasto público federal, mejorar la calidad y eficiencia, enfocarse en proyectos esenciales y fortalecimiento institucional. Los movimientos en las variables macroeconómicos que se registraron en los últimos días recuerdan la necesidad de mantener finanzas públicas sanas, porque es lo que da a certidumbre económica, añadió el líder de la Coparmex. Esperamos una planeación equilibrada del gasto público, con miras a lograr que sea sustentable en el largo plazo, y enfocado a resolver los problemas más apremiantes del país, explicó el líder empresarial en su mensaje semanal. Gustavo The Hoyos también comentó que es necesario que el presupuesto tenga procesos de evaluación y revisión del uso de los recursos, además de incentivos para promover el buen desempeño fiscal a nivel municipal, estatal y federal. E incluso considerar incentivos con base en desempeño. Establecer un estándar de calidad en su ejercicio, homologando los criterios de evaluación de los programas presupuestarios federales, estatales y municipales. Establecer un estándar de calidad en su ejercicio.